¿Cansado de ser un mediocre todo el torneo y que en las últimas jornadas ya no te alcance para pasar? ¿Harto de ver cómo quedaste fuera de la liguilla si diste todo de ti para quedar en el lugar 12 de la tabla? ¿Sientes impotencia de llegar a la última jornada en el lugar 15 de la tabla sin posibilidades de calificar? Amigo, eso se acabó con el repechaje recargado de la Liga MX. Dile adiós al aburrido esfuerzo de pretemporada y como mi rey de preparatoria, deja todo para el último. Ahora todos podrán ser parte de esta fiesta. Gracias Liga MX, sabía que no me defraudarías. Excepto tú monarcas, tú ya no existes ni en internet. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Hoy mis queridos aprendiendos tendremos una charla incluyente. Y digo incluyente porque incluiremos a prácticamente todos los equipos en la liguilla. Así es, hoy hablaremos del regreso de un viejo conocido del fútbol mexicano, amigo del llamerito, primo del 5 pa' las 12 y hermano del dejar todo al último. Se trata nada más y nada menos que del famoso repechaje. Sí, ese que te hizo campeón, amigo Tuzo, chiva hermano y monarca. Monarca, de Morelia. Te sigo extrañando. Yo sé que apenas va una semana. Los dueños de los clubes sacaron esta idea del baúl de los recuerdos para sacarle el mayor jugo posible a los torneos. Ya que la crisis económica de la pandemia los ha dejado algo mermados. Ay, me está saliendo carísima esta crisis, de veras. Ay, 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 qué dolor. Cuánto, cuánto dolor estoy sintiendo en este momento. Ay, ay, ay. Pero señor Irarragorri, gracias a usted tiene con qué sustentarse. Piensa en todas las familias que de veras tienen que salir a la calle y no tienen ni qué comer. Siéntase afortunado, señor Irarragorri. Sí, pero me está saliendo carísimo cargar el Tesla. Es algo que tú no entiendes. La electricidad ha subido muchísimo sus precios y me sale muy caro echarlo a andar. Pero antes de entrar en materia con estos cambios recién aprobados que sufrirá la apertura 2020 y el clausura 2021, hagamos un repaso breve sobre la historia del repechaje en el fútbol mexicano. Resulta que por allá de la temporada 91-92, cuando todavía era bien visto el draft, la multipropiedad y los jugadores no se depilaban las piernas, hubo una iniciativa para darle un pequeño giro a la competencia. Por supuesto que la liguilla ya estaba muy bien instalada en el fútbol mexicano, pero había que darle una refrescadita, ponerle más emoción y sobre todo echarle más billete a la cartera. Por eso crearon el repechaje. ¿Pero qué es un repechaje? En ese entonces todos se lo preguntaban y esa palabra ni existía. Ahora ya la Real Academia de la Lengua Española la reconoce como la última oportunidad que tiene un equipo mediocre para acceder a la liguilla. Palabras más, palabras menos. No es tan exacta la definición. Y así fue. Esta también llamada repesca otorgaba dos boletitos más para que equipos pudieran acceder a la liguilla. ¿Pero cómo se conseguían esos boletitos? En ese entonces calificaban los dos mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos que existían en la competencia. Pero para ponerle más emoción, se acordó que los dos mejores terceros lugares se enfrentaran a los dos peores segundos lugares para decidir el lugar 7 y 8 de representantes en la liguilla. El repechaje desapareció en la apertura 2003 y luego volvió en la apertura 2006 para ayudar a ser campeón a las chivas. Volvió a desaparecer en el 2008 cuando la liga cambió su formato, desaparecieron los grupos y ahora la calificación era los ocho primeros de la tabla general. Formato que se utilizó hasta que apareció el COVID-19. A pesar de haber estado 10 años vigente el formato del repechaje, solamente tres equipos lograron quedar campeones después de haber estado en esta fase. El pachuca en el invierno 99, las ya mencionadas chivas en la apertura 2006 y en el invierno 2000... Y en el invierno dos... Y en el invierno 2000 el monar... Va de nuevo. En el invierno 2000, monarcas more... Ahora que está de vuelta el repechaje ha sufrido algunos cambios. Pues sí, mis queridos aprendiendos, los dueños esta vez se dejaron ir como directivos de Cruz Azul en paraísos fiscales y buscan recuperar lo que se perdió en el clausura 2020 por la pandemia. Y no, no estamos hablando de sus trucos de eliminar el ascenso, cancelar el torneo, quitarle su lugar a monarcas en la primera división y en la vida. Estamos hablando del negocio del fútbol mexicano que se quedó corto en el clausura 2020. No, sí. Sí nos quedamos cortos en el clausura 2020. Así que lo que se les ocurrió fue añadir más juegos en la fase donde suelen eliminar siempre al Cruz Azul, o sea, los de la fase final, y no poquitos juegos, muchos juegos más. Resulta que no habrá 8 clasificados directos, sino 4. Ah, pues no que más juegos y equipos. Ese vato del Spornomi no sabe nada, ni investiga los datos. No sabe darle información, investiga primero, compa, y luego ya nos habla. Ah, pues del lugar 5 al 12 de la tabla se jugará un repechaje a eliminación directa. Y este es el cambio sustancial en este nuevo repechaje. Más equipos y partidos a un solo juego, nada de ida y vuelta. Aquí es a matar o morir a un juego, 90 minutos, como el Mundial. Y aquí no va a haber nada de que si hay empate, la mejor posición en la tabla avanza, y que yo quedé en quinto, y me esforcé todo el torneo, y tú te quedaste con el lugar número 12, y nada más jugaste los últimos 3 juegos. No, 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 esas cosas son para aburridos. En esta liga queremos diversión. Así es que, si empatan, se van directo a los penales para definir quién avanza. Querían ver sangre, ¿no es así? Mis queridos aprendiendos los conozco, son igual de morbosos que yo. Así que se enfrentan el 5 contra el 12, el 6 contra el 11, el 7 contra el 10, y el 8 contra el 9. Y para que todos estén bien pendientes, y en horario estelar, y el negocio sea redondo, se va a jugar un partido por día de ese fin de semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Vámonos, agárrense, que esto va a estar mejor que la final. Y ya, los vencedores de este repechaje, pues ya van a acceder a la aburrida liguilla, con sus cuartos de final, su semifinal y su final, partidos a ida y vuelta, gol de visitante, y todas esas cosas aburridas del torneo. Aquí lo interesante va a ser poder ver a un lugar número 12 enrachado que se cuele a la final y en una de esas se lleve el campeonato. Digamos que, de cierta manera, la Liga MX le está entrando al negocio del deporte estadounidense donde existen las rondas de comodines. Nada más que se volaron la barda y en lugar de poner uno o dos juegos, se inventaron cuatro. Eso sí, diversión, no nos va a faltar a los aficionados. Ya esas cosas aburridas como justicia deportiva, competitividad, nivel atlético, preparación, pretemporadas, todas esas cosas pasan a segundo plano, no nos interesan. Lo que queremos es ver sangre y campeonatos. Eso ha sido todo por este episodio, mis queridos aprendiendos. Abróchense sus cinturones porque este repechaje sí que va a traer bastante turbulencia. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre este nuevo formato del repechaje, qué tanto se va a sacrificar el nivel deportivo por elevar el espectáculo y el ingreso del billete. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanilla para estar recibiendo las notificaciones de cuando subamos un nuevo video cada jueves de elección. Nosotros nos vemos en un próximo episodio con nuevas historias que contar sobre el hermoso fútbol mexicano. Adiós. ¡Suscríbete al canal!